En esta entrega de Opiniones hablamos sobre el Sistema Educativo Superior de la República Dominicana con el Dr. Franklin Holguín Ache, rector de la Universidad APEC con una larga experiencia de más de 60 años en el sistema educativo de nuestro país. Disfruten de esta historia, de sus propuestas, su trayectoria y sus opiniones. Entonces, agradezco que estés y que visites nuestro canal, que te suscribas, le des like a nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones y, por supuesto, a que compartas todo lo que ves aquí en Opiniones. Bueno, como les decía, tenemos el gran privilegio de conversar y recibir acá en Opiniones al Dr. Holguín Ache, quien es el rector de la Universidad APEC, además abogado, empresario, con una larga data y grandes aportes al sistema educativo en la República Dominicana. Doctor, de verdad que para nosotros es un gran lujo recibirle en Opiniones y agradecemos de antemano la receptividad de compartir con nuestra audiencia sobre temas de tanto interés como lo es la educación superior en la República Dominicana y queremos agradecerle su tiempo y la receptividad de recibir nuestra invitación. Realmente para mí es que es el honor de estar con usted aquí en este programa tan importante que produce opiniones, opiniones favorables, opiniones educativas, opiniones que merecen la pena estudiar. Muchísimas gracias y por eso justamente hoy queremos conocer sus opiniones sobre diferentes temas, pero con un enfoque en el área de su accionar profesional, que es la educación, pero antes queremos conocer un poquito de su trayectoria. Y me gustaría saber, usted es abogado de profesión, también empresario, educador, ¿cuál de estos roles le apasiona más y por qué? Indudablemente mis estudios de derecho, por un lado, mis experiencias en la empresa privada, en el área comercial, son las que han sido de base para yo dar esa experiencia y aquilatar la educación. ¡Qué bien! En fin, le puedo decir que la educación es lo que más me ha apasionado en mi vida. Y cómo usted, de abogado empresario, incursiona en la parte educativa y cómo se dan estos inicios. Es una historia interesante. Al recién graduarme del bachillerato, asistimos unos compañeros míos y yo al primer día de docencia del nuevo año académico del Colegio Santa Teresita. Y ahí entonces nuestra directora nos llamó para que le ayudásemos a sustituir profesores, una profesora que había tomado licencia. Éramos tres nosotros, a cada uno nos dio uno de los cursos de primaria en ese momento. Y a mí me colocó en el séptimo curso. Séptimo curso, yo entro, pregunto qué asignatura era la que les tocaba, me decían que español. Entonces le pedí el texto a una de las estudiantes que todavía la recuerdo, Luisa Montolío. ¡Wow! Me acuerdo como ahora, porque fue mi primera experiencia. Y tomamos el texto y comenzamos a dar la clase, ¿no? Y me entusiasmé. La directora se sorprendió de cómo yo pude mantener el silencio de esos niños de séptimo curso. Que eran revoltosos. Y al terminar la clase me dijo, Franklin, yo creo que tú puedes suplir o sustituir a la profesora durante la licencia. Y bueno, yo de todas maneras acepto porque mi universidad comienza en enero y estamos hablando de agosto. La facultad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo iniciaba los años académicos, años completos, de enero a diciembre. Verdaderamente, pasé la licencia, al terminar la licencia, la profesora prolongó la licencia y yo entonces prolongué mi estatía en el colegio. Y tuvo que permanecer... Y permanecí, no solo la licencia, no, me quedé cuatro años. Cuatro años de que estudié, los primeros cuatro años míos de licenciatura del doctorado en Derecho, fueron cuatro años de magisterio también en el colegio de Santa Teresita. ¿Fue profesor o docente a nivel ya grado universitario? Sí, automáticamente me gradué de Derecho, entonces fui conquistado para entrar al Instituto de Estudios Superiores en el 68. Y ahí me he mantenido en la colaboración de la docencia, en labores administrativas, paralelamente miembros de las juntas de directores, a nivel de que también hacía mis gestiones, no solo profesionales, sino empresariales también. Llevé paralelo las dos actividades, los dos roles. Y de esos tiempos y de su experiencia como docente, ¿alguna anécdota que le haya marcado, que le haya impactado y que usted pueda compartir con nosotros? Sobre todo porque de seguro que hay muchos docentes que le están viendo en este momento, y yo también soy docente, o sea que me puede ayudar y quizás o compartir alguna experiencia de interés. Pero sobre todo que a usted le haya impactado durante todos esos años. Para mí lo más importante en la educación es el desarrollo de la propia educación dominicana. O sea, son 56 años en total, desde 1967, 68 hasta nuestros días, ¿no? 56 años en una PEG, pero ahora en agosto cumplo 60 años en la educación. ¡Guau, felicidades! ¡Qué privilegio! Porque al graduarme en el 1964, que inicié en el Colegio Santa Teresita, hasta nuestros días, estamos hablando de 60 años. ¿Qué me ha impactado? El desarrollo de la misma, los procesos de la educación dominicana, como eran en los años 60, 70, 80, 90 y ahora en este presente siglo, ¿no? La transformación que ha tenido hacia el desarrollo de una nueva educación. Hemos avanzado en la parte de la educación. Se critica mucho, por ejemplo, lo relativo a la calidad. Ya no hablamos de falta de presupuesto, por lo menos a nivel, digamos que de primaria hasta bachillerato, pero se cuestiona la calidad de la educación. Hay que analizarla de diferentes ángulos. La calidad, primero, del docente que tenemos en la actualidad, del profesor de la escuela, del liceo público, fundamentalmente de las escuelas públicas. Podemos decir que no es el mismo docente de antes. Es un docente que ya también está en vía de perfeccionamiento, de capacitación, se están haciendo grandes logros en las exigencias, en los concursos. Y con niveles de posgrado. Y con niveles de posgrado. Bueno, nosotros mismos ahora mismo estamos compitiendo en línea focada para maestría en matemática, matemática superior, español, arte, maestría en arte, justamente para los docentes de la escuela pública, ¿no? Muy bien. Mire, usted tiene, nos decía, más de 56 años en la educación y 50 años en la Universidad de APEC. 56 en la Universidad de APEC. 56 y cerca de 60 en la educación general. ¿Cómo usted evalúa la evolución de lo que ha sido la Universidad de APEC de aquellos años y la Universidad de APEC de hoy en día? Es una evolución interesante. Es un desarrollo hacia la calidad académica también importante. Destaco mucho las relaciones internacionales que ha desarrollado la universidad, que es una de las motivaciones que tenemos para crecer, para ser mejores cada día, para ofrecerles programas académicos de alta experiencia a nuestros estudiantes. Y ha sido uno de los pilares de la Universidad de APEC pionera en mayoría de sus carreras, en publicidad, en mercadeo, en negocios internacionales. Hemos sido los pioneros en el país, sobre todo también en las maestrías. Puedo decirle que en el año 97, siendo yo mi primera rectoría, firmamos el convenio con la Universidad de APEC para el MBA, tan apreciado en los profesionales dominicanos. Y a su vez también en el 98 firmamos con París II, justamente en el área del derecho privado francés. Y fueron las primeras maestrías que se desarrollaron en la República Dominicana. Fuimos los pioneros en ofrecer ese grado de maestría. Luego también desarrollamos con Ex-Saint-Provence, el comercio internacional como maestría también. Y a partir de ahí la universidad ha crecido. Ya, sí. De hecho, una de las cualidades o de las características destacables de su gestión y de la que me honra formar parte como docente, han sido dos. Una enfocada en la calidad de la educación, en la educación por competencias, en aplicar la tecnología, eso por un lado. Y lo otro, fortalecer las relaciones bilaterales de la universidad con otras casas de altos estudios internacionales, por ejemplo, en Israel, muy buenas relaciones, como usted decía, en Francia, etc. ¿Cuál entiende usted? Esta es la valoración nuestra desde afuera. Pero la valoración de usted, ¿cuál entiende que ha sido el mayor logro de su gestión al frente de la universidad APEC en momentos tan desafiantes para la educación? Le tocó lidiar con el proceso de cuando estuvimos en confinamiento por el COVID, siendo APEC una de las universidades pioneras en dar respuesta rápida para que sus estudiantes pudieran continuar recibiendo la docencia. Yo lo enfoco de manera paulatina y por pasos. Dada la experiencia que hemos tenido en la educación superior, hemos querido llevar a una APEC a ser la primera universidad en la República Dominicana. Con orgullo lo puedo decir. Pero para eso hemos tenido que desarrollar planes estratégicos. Y esos planes estratégicos han entendido, primero, la calidad de la oferta académica que se oferta, y esa calidad viene también de la relación internacional que hemos desarrollado. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un pensamiento limitado, una experiencia limitada, y tenemos que buscar también ejemplos internacionales para nosotros seguir las experiencias de ellos. Y eso ha sido para mí uno de los puntales en el desarrollo de la calidad académica de la Universidad APEC. Y usted puede, como docente, puede entender esas maestrías, esos posgrados, y estos doctorados que tenemos ahora con universidades internacionales de fama. Sobre todo el doctorado en administración de negocios, nuevas tecnologías, con la Universidad de Israel, la Hebrea de Jerusalén, y profesores internacionales de composos doctorales. El doctorado que mantenemos ahora con la Universidad de Toulouse, en Ingeniería Eléctrica, que es Ingeniería Renovable. La Universidad de Toulouse es una de las universidades de Europa de más fama en este tema. El doctorado en Comunicación, justamente para los comunicadores, que tenemos ahora 22 comunicadores, haciendo este doctorado con la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Y por último, entonces, tenemos el propio doctorado en Derecho, ahora que estamos iniciando. Nuestro niño bonito ahora, ¿verdad? O sea que, por un lado, el desarrollo de la calidad académica ha sido uno de los propósitos, de los retos más importantes, de los objetivos más importantes. El segundo término, la tecnología. La universidad toda la vida ha tenido esa visión de la tecnología, del fortalecimiento de la tecnología para la educación, como soporte a la calidad académica. Como usted bien reconoce, en nuestra universidad, cuando se declaró la pandemia el 17 de marzo, nosotros nos montamos en la tecnología el 18 de marzo. Y es así, porque ya había... Previamente teníamos no solo la experiencia de las maestrías en línea ya, que teníamos cinco maestrías ofertadas en línea, 100% en línea. Pero la universidad venía también con un proyecto de las asignaturas también virtuales. Teníamos 66 asignaturas ya de todas las carreras, en la virtualidad desde dos años antes de la pandemia. O sea que, contando con esa experiencia, tanto los docentes con las plataformas utilizadas, fue que pudimos montarnos nosotros y no tener ninguna dificultad en la pandemia, durante toda la pandemia. Es así, y soy testigo de eso. Sobre la educación virtual, usted en su experiencia y amplios conocimientos, cree que se va a seguir, va a seguir en auge, va a seguir en aumento la educación virtual y si pudiera llegar en algún momento a desplazar al sistema educativo tradicional. Hay una frase que se ha utilizado mucho en estos tiempos, que la virtualidad llegó para quedarse, que la tecnología llegó para quedarse. Y la virtualidad está influyendo no solo en la parte académica, sino también en la parte laboral. Vimos un estudio del Banco Mundial recientemente, donde nosotros estamos o debemos hacer grandes esfuerzos para compararnos con los demás países del mundo, porque no le estamos dando la importancia de vida a la virtualidad, tanto en el sistema académico como en el sistema laboral. Y el plan, a cuatro años o a cinco años, es que nosotros debemos esforzarnos más bien en el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, justamente para que no quedarnos resagados con el mundo. Mientras el mundo asciende hacia el aspecto laboral no presencial, nosotros todavía estamos haciendo esfuerzos por la presencialidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la educación? Justamente entendemos que la educación superior, un alto porcentaje será virtual y sigue siendo virtual y va a coger más fuerza virtual. ¿Y se ha evaluado la calidad de la educación virtual en comparación con la educación presencial? Primero porque eso ofrece mayores ventajas al estudiante que trabaja, sobre todo, también a la movilidad estudiantil, a que las ofertas que tú tienes como universidad puedan tomar los estudiantes del país entero o del exterior, que solamente es a través de la virtualidad. ¿Qué requerimos? Una verdadera virtualidad. Porque hay un concepto errado. Hay clases que tú dices que son virtuales, pero son presenciales en la virtualidad. porque ¿qué requerimos nosotros? De una capacitación del docente que pueda manejar no solo la plataforma, sino también que los contenidos realmente sean adaptados a la virtualidad. Es diferente una clase presencial o una clase virtual. La atención del estudiante es requerida por de acuerdo a la calidad de tu enseñanza virtual. O sea, hemos tomado, yo personalmente, he tomado clases virtuales también y es diferente el concepto. Es más, hay que dedicar más el tiempo. La atención es absoluta. Debe haber una voluntad y una responsabilidad mayor por parte del estudiante. Mayor por la parte de la virtualidad. Pero también por el lado del profesor. Sí. O sea, que hay que conjugar el interés del estudiante con la capacidad del profesor también de captar la atención del estudiante y la presencialidad en la virtualidad. Porque esa es una de las dificultades que puede tener la virtualidad. ¿Se pudo medir el impacto y la calidad educativa durante el proceso de la pandemia? Sí. Si hablamos de la educación superior, no todas las universidades estaban preparadas para la virtualidad. Pero hicieron grandes esfuerzos de preparación de los docentes, de adquisición de equipos, de software. Y si nos vamos a la educación pública, fue admirable lo que se hizo. Porque se dio una intención de no tener la conectividad, de no tener los equipos, o los estudiantes nuestros, por lo menos se contrataron por programas de televisión o canales de televisión y de radio para preparar los videos de las clases, etc. Y aquellas instituciones públicas que tenían los equipos requeridos sí enseñaron virtualidad. Qué bien. Por eso yo le digo que no es solo la calidad, sino el esfuerzo que se hizo para no cerrar las escuelas, o mejor dicho, la enseñanza, porque si nos comparamos con otros países de América Latina, me consta que universidades y sistemas de educación colapsaron. Qué bueno. Es bueno siempre mostrar las cosas positivas. Doctor, debo pedirle un espacio, pedir permiso para entonces ir a una pausa. ¿Qué le parece? Con gusto. Regresamos en breve. Gracias. Seguimos conversando con el doctor Holguín, quien es el rector de la Universidad APEC y uno de los referentes obligados si hablamos de la educación superior en la República Dominicana. Yo sé que usted tiene una agenda bastante intensa entre sus roles en diferentes instituciones con las que usted colabora, las responsabilidades de la Universidad APEC, pero debe haber un momento de ocio, ¿verdad? De su vida personal. Aparte de trabajar tanto, de leer tanto, ¿hay algún hobby? ¿Algo que usted practique o a qué se dedica cuando está en su momento de descanso? Bueno, en mi época de juventud usted era jinete. Jinete de equitación, jinete de saltos, pero sí toda la vida lo que he hecho desde muy temprana edad es piano. Hice 12 años de estudios de piano hasta terminar el concierto. Entonces, a veces los domingos o los días que puedo para descansar la mente y para concentrarme en algo que no sea trabajo, la parte intelectual, pues me siento al piano y entonces hago de acuerdo a algunos estudios. Qué bien. ¿Y de sus canciones o su música favorita? Bueno, clásica, sobre todo Beethoven, las sonatas de Beethoven, los nocturnos de Chopin y también mi último concierto de graduación que lo recuerdo, mantengo, trato de mantenerlo a dedos que es el número 7 de Bach para piano y orquesta. Excelente, un hombre muy culto. Mire, y a propósito de eso, doctor, ¿usted cree que el auge de las redes sociales de la música urbana está teniendo algún impacto en la parte del sistema educativo? Yo diría que sí, porque la juventud de entonces es la música que gusta, es la música que escucha, es la música que baila, es la música que le interesa y son los nuevos tiempos lo que usted tiene que inducir a que cada cosa esté en un tiempo determinado para que ellos puedan madurar y puedan estudiar y puedan avanzar. O sea, no es prohibir sino es conjugar las cosas. Eso es lo que a mí me da la impresión de que es lo que debemos hacer. Además, música es música. Es arte. Todo el mundo tiene el gusto. Es cultura. Es cultura. Lo que se debería es propiciar que las letras, el contenido... Ahí sí estoy de acuerdo con usted, sea más correcto. Sí, más positivo, vamos a decir así. Usted sabe que además de sus roles en las instituciones que hemos conversado y que usted nos diera un poquito más adelante de otras asociaciones en las que usted colabora, tenemos la información de que usted es parte de la Cátedra Escola del Vaticano. Así es. ¿En qué consisten sus funciones como miembro de esta cátedra en el Vaticano y si en la historia ha habido o hemos tenido otros dominicanos que nos representen en esta institución? Escola es una institución pontificia creada por el Papa Francisco primero cuando era sacerdote en la Argentina y era la mística de unificar en la educación los estudiantes de escasos recursos con los estudiantes pudientes y fue una práctica maravillosa que hizo en la Argentina. En la medida en que se desarrolló como obispo, como cardenal, pues eso fue creciendo y luego cuando fue Papa o cuando fue seleccionado pero cuando fue Papa cuando fue elegido Papa le ha dado fortaleza. La escuela tiene dos características una es ciudadanía que trabaja con los jóvenes de bachillerato a través del arte y la cultura y el deporte y unifica justamente estudiantes de toda raza de toda creencia es impresionante ver congresos de estudiantes de 150 o 250 estudiantes de diferentes partes del mundo de diferentes idiomas de diferentes religiones que terminan hermanados cantando canciones en un solo idioma o cantando o bailando o haciendo bailes típicos tradicionales de cada uno y como terminan una semana. Es una experiencia extraordinaria. Ahora bien la otra parte que es en la cual yo estoy más directamente en las cátedras escolas cátedras escolas reúne 117 universidades de los cinco continentes es una institución creada por el Papa pero también es ecuménica es interreligiosa es intercultural e internacional más bien global porque están representados los cinco continentes ahí discutimos una vez al año en congresos internacionales sobre educación sobre cultura sobre las experiencias de diferentes rectores de universidades de las 117 África Asia Europa América América Latina y es interesante ver esos foros de rectores lo que uno aprende lo que uno escucha lo que uno habla la experiencia que uno da también y en ese momento pues tengo ya como cinco años siendo coordinador del foro de rectores excelente hay otros dominicanos en este foro no en este foro solamente y como se seleccionan las personas bueno eso fue simplemente eso coincidió con un congreso que yo fui a Israel justamente el primer congreso de cátedras escolas que fue invitado a Jerusalén y como invitado pues me me entusiasmé también parece ser que parece que se destacó que rendía algo tú ves vieron usted podía hacer los aportes ahí y entonces me seleccionaron para representar una silla en el consejo académico de verdad que nuestro país y la educación dominicana esté brillando verdad en el ámbito internacional y yo sé que la educación dominicana está en buenas manos doctor en el ámbito empresarial háblenos un poquito de su experiencia de esas instituciones en las que usted pertenece a muchísimos consejos directivos de varias instituciones señores yo no sé de verdad cómo es que rinde tanto cómo le rinde el tiempo hasta inclusive en consejos importantes de cara a la toma de decisiones públicas del sistema educativo superior dominicano usted participa también sí eso es parte de la contribución o de la obligación que tiene un dominicano de construir con su país y la hemos llevado bajo una responsabilidad en diferentes consejos y tomamos en el área actual soy presidente de las universidades autónomas con ello entonces tengo un puesto un lugar en el consejo de educación superior en el conesit luego también participamos en el gabinete de educación representando también a la universidad y al área de las universidades autónomas y hacemos grandes contribuciones con el propio presidente de la república cuando se habla de universidades autónomas quieren decir aquellas universidades que ya han tenido evaluaciones quinquenales mínimo dos evaluaciones quinquenales y que han pasado con las calificaciones aceptables y tienen cierta independencia eso le llamamos nosotros autonomía porque no es una autonomía de la universidad autónoma si por eso se la pregunta porque se pudiera si puedo precisar que aquellas universidades que han tenido las evaluaciones quinquenales que le llamamos autónomas ya tienen el beneficio de que los planes de estudio son sometidos a información al ministerio de educación no a aprobación entonces ellos nos dan a nosotros una no objeción las otras universidades que no han pasado por ese proceso tienen que someter sus planes de estudio a requerimiento y a aprobación a estudio de ellos ¿cuántas universidades autónomas tenemos? ahora mismo tenemos 11 que representamos pero al terminar ahora que ha sido también todo un progreso en nuestro país en la educación superior las evaluaciones quinquenales a las 54 universidades que teníamos 10 años sin evaluación quinquenal y se hizo en tiempos récord post pandemia también y las 54 el último las últimas universidades fueron 6 aprobados el mes pasado de haberse hecho la evaluación y haber pasado las evaluaciones quinquenales una con excelencia otra con muy bueno otra con bueno y en todas tenemos a todas también esa evaluación nos da a nosotros puntos de mejora claro de desarrollo de cosas que ven los evaluadores que siempre salen todo lo que es perfecto en la vida y las instituciones no todos lo hacemos 100% todos los procesos son siempre mejorables esa es una de las digamos que de las tendencias de la calidad mejoramiento continuo indefinidamente o sea ningún proceso es perfecto y a través de mi desarrollo también he estado en diferentes consejos como usted señalaba he estado en la junta de directores de la escuela de los sordos he estado en el instituto del cáncer hemos estado como asesor de la conferencia del episcopado dominicano en diferentes etapas y luego en las empresas privadas también muy bien usted cree que ya en el ámbito de su experiencia en el sector empresarial las universidades están aportando a las empresas los talentos los egresados en las áreas que realmente demandan y le pregunto esto porque se ha hablado de unos años hace acá de que hay una sobrepoblación en algunas carreras universitarias y hay quizás carencia en otras carreras que están demandando estos nuevos tiempos vamos a enfocarlo en este ángulo la universidad la academia estaba divorciada del sector empresarial en una época no una PEC una PEC nació desde el empresariado y era su fuerte ahora es más amplio pero sigue siendo el empresariado sigue siendo la formación de capital humano para la empresa pero y no solo la academia en República Dominicana sino la academia en el mundo entero también se concentró en que el conocimiento era para la propia academia y se olvidó de que realmente su resultado era para la sociedad y para las empresas entonces en los últimos años bajo congresos internacionales bajo acercamiento de los empresarios también a las universidades no solo en República Dominicana sino en Europa en Estados Unidos se ha dado entonces el matrimuno nuevo entre la necesidad de la empresa y la universidad bueno esta misma tarde nosotros estuvimos reunidos con las dos zonas en la parte de 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 las zonas francas que producen los artículos desde la salud una reunión interesante en que ellos nos mostraban a nosotros que necesitaban y revisando nuestro currículum o nuestro PEC de la ingeniería industrial justamente donde nos señalaban a nosotros que otros aspectos nosotros nos estábamos enseñando y a la vez que otras cosas ellos necesitan de nosotros también o sea ese es el matrimonio que hay ahora porque es un despertar entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada entre las dos zonas entre las ILD o sea las las acciones de empresarios han se han acercado a las universidades sino qué es lo que necesitan entonces eso produce el que nosotros pensemos repensemos y reprogramemos nuestros pensas adaptarlos justamente a las necesidades y eso va a permitir también que los egresados puedan tener más oportunidades de un primer empleo indudablemente hoy decíamos o de la estadística que tiene a dos zonas en la área de salud en las otras zonas francas es que todos los graduados de ingeniería industrial tienen trabajo seguro en las dos zonas o sea que ahí hay un mercado cautivo de un profesional exitoso y así sucesivamente pero en algunas de las áreas como usted señala otras están no yo diría que es sobredimensionadas sino que ha sido la cultura de la enseñanza a través de los años en nuestro país y en el mundo también si usted coge las universidades de América Latina también estamos en el mismo proceso no es solo las universidades dominicanas o sea que es algo ya es algo que es global y que ha ido cambiando con el tiempo saquemos la universidad norteamericana que esa tiene un acercamiento a la empresa y una sustentación económica diferente también algunas empresas europeas sobre todo las francesas las españolas las alemanas que trabajan en Alemania es una educación dual que el estudiante tiene la oportunidad de trabajar y estudiar en la misma empresa o sea es una enseñanza que para mí es la más perfecta que existe muy completa muy integral pero sí puedo asegurarle que hemos cambiado en nuestro país y que estamos cercanos las universidades a la empresa privada para detectar conjuntamente o descubrir conjuntamente las necesidades mutuas ¿cuál entiende usted que son o serán las carreras del futuro? todas las que son del área de la tecnología indudablemente la tecnología ha arropado el mundo sin ella no podemos trabajar no podemos estudiar no podemos hacer grandes cosas y es la que realmente tiene mayor futuro para la juventud dominicana y su pronóstico sobre las carreras tradicionales digamos el derecho la contabilidad la medicina en un momento el mercadeo la administración de empresas tuvieron sus años de que eran las carreras que estaban en boga ¿cuál es su pronóstico futuro de estas profesiones? yo no diría que van a desaparecer porque la humanidad continúa las necesidades del ser humano son las mismas lo que es cambios en las preferencias momentáneas pero si podemos ver ahora que estamos pensando nosotros en las universidades que nos hemos ido tanto a la tecnología que nos estamos olvidando la parte humana claro entonces ahora hay que dar filosofía ahora hay que dar ética ahora hay que dar raciocinio y dar lógica porque nos estamos dando cuenta entonces que hay una deshumanización es así y mundialmente se está observando el avance de la tecnología implica aislamiento del ser humano entonces ahora tenemos que luchar contra eso es así siempre son retos retos y desafíos de hecho una de las preguntas es que luego de esta pausa nos hable sobre los retos y los desafíos de la educación superior en la República Dominicana ya volvemos al regresar la respuesta del doctor Holguín a esta pregunta continuamos conversando con el doctor Holguín H rector de la Universidad de APEC y quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía gea que visite y se suscriba a nuestro canal de youtube lenis opiniones doctor hablamos antes de la pausa los retos y los desafíos más importantes del sistema de educación superior dominicano el reto mayor es justamente la tecnología de la cual estamos hablando en la inteligencia artificial que está transformando todo el sistema educativo y todo el mundo en todas las profesiones y en todos los quehaceres entonces ¿cuál es nuestra visión? que tenemos que conjugar el desarrollo de la tecnología a través de la enseñanza utilizando la inteligencia artificial adaptándola a los pensas a los currículum a los estudios para que sean cada vez mejores sin descartar la parte humana eso de que va a ser sustituido la labor del ser humano por la inteligencia artificial por robots ¿no le teme usted a la inteligencia artificial o a un uso digamos a lo que le teme a un uso indebido eso sí y entiendo también que ya se está haciendo se está trabajando tanto en Estados Unidos como en Europa la regularización la reglamentación del uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales ¿están de acuerdo con que se regularice también estoy de acuerdo también porque son instrumentos que deben utilizarse para el desarrollo de los pueblos y de la sociedad pero no también para el mal uso de ellas como por ejemplo acabando con prestigios acabando con profesionales acabando con países acabando con políticas acabando con normas o sea se presta para todo para muchas cosas para muchas cosas positivas o negativas y negativas o sea que entonces tenemos que regularlas también mire usted sabe que este programa no es de corte político pero su ponderación sobre la situación sociopolítica actual que vive la República Dominicana nunca he sido político nunca he estado inscrito en ningún partido político a pesar de que he estado cercano a todos los presidentes a los gremios empresariales y también vamos a decir a los sectores gubernamentales a través de la historia a través de mi desarrollo profesional pero si tengo que ser sincero en estos años en esta gestión fundamentalmente hemos visto hemos visto un progreso y un interés marcado en el desarrollo de la educación se ha invertido correctamente en el desarrollo de la educación desde el punto de vista de la preparación de los docentes desde el punto de vista de las competencias de los docentes de los concursos tan cuestionados de los docentes y yo soy testigo de que estos concursos últimos se han mejorado ¿por qué? porque se han capacitado los docentes para tomar los cursos y podemos decirle que el rechazo de la mayoría de los docentes no era realmente por incapacidad sino era por falta de tecnología automáticamente se decidió capacitar a los concursantes en la tecnología pasaron por porcentaje el problema era debilidad en el uso eso fue descubierto en las investigaciones en las herramientas tecnológicas entonces si vamos a ver desde el punto de vista de educación estamos mejorando o sea que todavía estamos en los niveles de PISA que es encuestionado sí porque estamos arrastrando una deficiencia educativa de muchos años que no podemos lograr en dos años ni tres años ni cuatro años nos cuesta mucho tiempo avanzar en esto hemos avanzado en una estabilidad económica envidiable le puedo decir que yo estuve en Chile y en Argentina en un congreso internacional y me decían el privilegiado privilegiado por el nivel de inflación que teníamos aquí por la estabilidad de la moneda que tenemos aquí entonces hay que exaltar también las cosas buenas que nosotros como dominicanos estamos desarrollando en los últimos años y que nos ven hacia afuera y que nos ven hacia afuera como nosotros por eso le digo como testimonio que me decían el privilegiado en esos dos congresos tanto en Chile como en Argentina mire la situación que tienen ellos mire la situación que tienen los países de América Latina lleva más de medio siglo de estabilidad democrática ininterrumpida ahí va ahora y eso debemos de proteger ahí va ahora justamente posterior a la muerte de Trujillo tenemos una democracia con alzas y bajas con debilidades y con fortalezas pero la tenemos diferente a otros países que todavía están buscándola claro o que la han perdido pero que la han perdido también o sea que hemos mejorado en la educación hemos mejorado en nuestra economía tenemos una estabilidad política tenemos una libertad de cultos religiosos que ha avanzado también que antes solamente y lo digo como soy ecuménico ese es mi concepto fundamental aparte que soy católico apostólico romano pero realmente también hemos mejorado en la concepción de la libertad de cultos en la República Dominicana o sea que vamos a ver en cuantas cosas más hemos mejorado no veamos solamente las cuartes negativas tenemos la la música dominicana también desarrollada a nivel mundial o sea el respeto que tenemos en los deportes el respeto que tenemos en el turismo 10 millones de turistas es una cifra importante bueno la Universidad APEC también ha sido pionera en la carrera la primera que ofreció turismo en la República Dominicana bueno la primera que le ofrecimos nosotros fue justamente con la Universidad de las Islas Canarias en el 97 muy bien doctor hay un aspecto que es fundamental para la calidad de la educación para ese avance evidentemente sin los docentes no es posible lograr estos avances si avanza la educación es porque está avanzando también la formación de los docentes y en ese sentido me gustaría saber cómo pudiéramos lograr contar con más docentes dedicados digamos que a tiempo completo a la educación a la investigación como sucede por ejemplo en otros países quizás con mejoras en la parte salarial o otro tipo de beneficios que atraigan a más docentes dedicados a la docencia a tiempo completo indudablemente la parte económica es la más importante que el docente se dedique a la investigación la inversión también que es contiosa investigar cuesta y a veces no tenemos los recursos ni las universidades ni el estado aportan justamente para investigación aunque estamos haciendo grandes esfuerzos el ministerio de educación superior a través del fondo SID está avanzando en aportes importantes a las universidades para las investigaciones y los presupuestos de las universidades que pueden aportar también están creciendo en las investigaciones yo diría que la universidad que no investiga es la universidad que va a desaparecer porque se cambió de la universidad académica a la universidad de investigación es un proceso educativo de un cambio profundo a nivel internacional o sea que tener nosotros profesores a tiempo completo es y no es positivo le va a sorprender mi respuesta sí porque nosotros dependiendo del tipo de docencia tú requieres de la experiencia y el profesor por ejemplo en las áreas de negocios que es una de otras fuertes ¿qué tú prefieres? ¿un profesor que solamente esté impartiendo docencia o un profesor que tenga la experiencia empresarial y vaya y enseñe los casos a la universidad? claro más completa más completa porque tiene la experiencia la teoría y la práctica teoría y práctica entonces los profesores a tiempo completo se vienen a través de la historia de profesores más bien los intelectuales los escritores los profesores que se dedicaban a docencia nada más que hoy día las acreditadoras están repensando esa exigencia que tienen tantos profesores a tiempo completo para acreditarte porque por el cambio fundamental todas las universidades que antes tenían profesores sentados ahí solamente para producir libros hoy es investigación entonces hay que pensar qué área tú requieres de profesores a tiempo completo que se requieren se necesitan para avanzar hacer los programas de estudio dar las tutorías a los estudiantes pero también necesitamos profesores también un médico en medicina dime tú cómo lo vas a tener sentado a tiempo completo un neurocirugano a tiempo completo pero tenemos muchos retos ahora porque por ejemplo la movilidad el tema del tránsito en la ciudad y siempre se ha se ha destacado digamos así o sea ha generado inquietud que a diferencia de otros países quizás y ahí usted me puede decir si es así o no los niveles salariales de los docentes no son quizás los aspiracionales bueno hay que separar el nivel público y el nivel privado el nivel público ha mejorado extraordinariamente a nivel público se están pagando salarios buenos salarios vamos a decir decentes vamos a llamarlo dignos a nivel privado si comparamos escuelas de bachillerato todavía estamos por debajo parece mentira que el nivel público ahora en las universidades hay diferentes tipos de tarifas y diferentes tipos de universidades que ocurre tú pagas a los docentes de acuerdo a tus ingresos y no todas las universidades cobran lo mismo para los estudiantes el costo de una matrícula de una universidad es diferente a la de otra entonces tú no puedes quizás competir con esas universidades que tienen mayores ingresos con aquellas que tienen menos ingresos entonces una diferencia notoria en los salarios de los docentes dependiendo del tipo de universidad ahora sí hay que mejorarlos hay que mejorarlos sin eso tú no tienes buenos docentes o sea se enganchan a docentes aquellos que no tienen la capacidad o la preparación para ello aunque la docencia eso es ahora bien falta la vocación si hablamos de vocación entonces ya la parte económica indudablemente es necesaria para la subsistencia pero no necesariamente para la dedicación no es el motor fundamental de la mayoría de los profesores es así y me consta porque es mi experiencia los egresados de la universidad de APEC son nuestro orgullo son muchos son nuestros orgullos y de hecho compañeros yo soy orgullosamente apesiana verdad mi alma más eres orgullo de APEC que se están destacando bastante en el ámbito judicial en el ámbito empresarial en el aspecto tecnológico también que piensa la universidad cuáles son los planes como se siente la universidad de APEC con el servicio que están están y están mostrando los egresados de la universidad de APEC pues muy orgulloso por eso decimos orgullo de una APEC a ustedes por ejemplo que es nuestro orgullo también y esa plena de egresados en la universidad desde el año 65 1967 que fue la primera graduación usted coge donde están podemos citar algunos de ellos Fran Reynieri por ejemplo es egresado de la universidad de APEC Manolito García Arevalo de la primera promoción Antonio J. Alma de la primera promociones que fueron presidentes de bancos vicepresidentes ahora son grandes empresarios y así pueden citar una playa de egresados nuestros que son exitosos tanto en la banca en la empresa privada como profesionales también ejerciendo y en mercadeo en publicidad casi todas las publicitarias de este país usaron ingresados a la universidad de APEC que fue la pionera en publicidad justamente que orgullo de verdad o sea que nos sentimos orgullosos del trabajo que bueno que bueno doctor algún libro o autor de referencia que sea su favorito y que usted nos recomienda bueno ahora mismo estoy enfrascado en algo que le va a sorprender y es la obra de un judío marginal de John Mayer es una obra escrita en cinco tomos y trata sobre el Jesús histórico y el Jesús real es apasionante porque ese autor que fue un sacerdote murió en el 2016 prácticamente es una enciclopedia de teología sobre la personalidad de Jesús entonces ahí uno aprende el verdadero Jesús que no uno lo ve en los evangelios ni lo lee ni lo escucha en las homilías de los sacerdotes sino el Jesús más hombre más carnal más humano más humano más hombre más profundo el verdadero profeta y la gran incógnita de si existió o no existió tú lo descubres ahí que sí y ven las pruebas históricas de sus hechos de sus acontecimientos estamos hablando de cinco tomos cada tomo tiene ochocientas y pico de páginas y cada capítulo tiene cerca de cuatro páginas cinco de bibliografías wow o sea que no es solamente es prácticamente es una enciclopedia ¿y usted por cuál tomo va? yo voy por el segundo por el segundo porque es que sí no tan solo eso que hay que leerlo con detenimiento claro porque estamos hablando de obras profundas no y que ya cuando tiene lectura de digamos de un tema en este caso de una figura como lo es Jesús ¿verdad? sí tan universal hasta polémica podemos decir que ya usted entonces ahí viene la comparación el análisis profundo de la obra doctor no me puedo ir sin preguntarle además sobre sus planes futuros con qué sueña a un Holguín H qué le falta por lograr he tenido condecoraciones he tenido reconocimientos internacionales todo pero para mí ¿en qué sueño? en dejar una universidad que sea la número uno en República Dominicana que una APEC sea el prestigio de sus estudiantes y de sus egresados y nos hemos llevado a un sitio preponderante porque una APEC está como le dije en nuestra primera intervención cuando uno habla como coordinador de foros de 117 rectores de los cinco continentes y una APEC es la que está presente cuando uno habla en el consejo de cátedras y escolas en el Vaticano es una APEC que está presente entonces cuando hablamos en congresos internacionales en nuestra participación nos sentimos orgullosos de que una APEC no sea no solo en República Dominicana sino que esté en el mundo ¿cómo está una APEC en cuanto a los rankings universitarios y qué importancia tiene? dependiendo bueno vamos a distinguir entre acreditaciones y rankings la una APEC se ha distinguido siempre por la acreditación internacional que es diferente a los rankings internacionales una APEC ha apostado la acreditación desde sus inicios cuando éramos institutos de estudios superiores estuvimos acreditados por el Junior College norteamericano después en la primera universidad acreditada en las áreas de grado y posgrado en República Dominicana por ACBSP que es una acreditadora norteamericana pero antes de eso tuvimos también a través de la Universidad de Sittonjo acreditado por la Middle East Association ahora también nuestras áreas de ingeniería están también acreditadas por GICREAS que es la otra acreditadora internacional ahora bien en los rankings hay que distinguir aquellas universidades que tienen mayores investigaciones que otras nuestras áreas que son las áreas de las ingenierías y de los negocios ahora es que se prestan las ingenierías para las investigaciones hay universidades dominicanas que tienen mayores investigaciones que nosotros pero están estudiando fundamentalmente las áreas de la salud las áreas de la medicina que una APEC no tiene ahora el ranking es un deber de cada universidad dominicana también porque por los rankings los estudiantes internacionales están escogiendo las universidades nosotros estamos entre las 5 mejores universidades en los rankings muy bien muchas felicidades y esperamos seguir ¿verdad? colocándonos sí haciendo grandes esfuerzos porque es el paso a seguir dos preguntas breves y sencillas la condición o cualidad humana que más usted admira y que es una condición suya innegociable honestidad y la otra pregunta ¿cuál es el legado que a usted le gustaría dejar a su país a la república dominicana cuando usted decida retirarse si es que lo ha pensado en algún momento? claro que sí claro que sí aunque yo soy de lo que digo que uno nunca se retira ¿no? porque el amor a la educación no te permite a ti retirarte porque la enseñanza no solo es en el aula no solo es a nivel de rector de la universidad sino es enseñar a la sociedad también de toda nuestra responsabilidad yo quiero dejar mi sueño con un país mejor con un país de mayores alcances académicos un país que tengamos más virtudes el desarrollo de las virtudes que luchemos cada día más contra la corrupción contra la irresponsabilidad y que nuestros políticos lo digo a boca llena sean más conscientes del nivel del nivel no de lo que necesita nuestro país que seamos más humanos que seamos más verdades y que dejemos de engañar tanto definitivamente porque a veces por nuestros intereses personales decimos las cosas que no son ocultamos las verdades o las desviamos también ese no es mi sueño ver un país más estable como lo estamos logrando y que la democracia nuestra siga siendo pura siga siendo estable siga desarrollando pero con una juventud también mejor preparada y con una juventud que participe en la política diferente a los políticos que hemos tenido en República Dominicana y yo creo que lo estamos logrando cada día más jóvenes participando de manera muy correcta en la juventud pero sobre todo que sea más más moral bueno doctor muchísimas gracias y concluye nuestro invitado sin lugar a dudas un gran referente que queremos mostrar a nuestro país a nuestros jóvenes y agradecer de verdad por mostrar su lado humano y servir de referente para tantos jóvenes para las presentes y futuras generaciones muchísimas gracias ha sido un gran honor recibirles buenas noches nuevamente quien tiene que agradecer yo digo una frase muy famosa que es que el agradecimiento es el sentimiento más noble que tiene el ser humano por tanto a usted que hay que agradecer muchísimas gracias gracias a la audiencia por escucharnos que ha acompañado en esta entrevista recuerden que aquí la opinión es de todos con el favor de Dios nos veremos en una próxima entrega muchísimas gracias una gracias a ti excelente de verdad excelente gracias